En HCH, tu voto es tu voz. Estoy con el vicepresidente del Congreso Nacional de la República, el abogado Mario Alonso Pérez, que denuncia irregularidades en el proceso electoral, esto en el municipio de Concepción del Sur. ¿Cuáles son esas irregularidades, abogado? Gracias, Ángel David. Sí, se nos ha notificado en Concepción del Sur, por parte de nuestro equipo de campaña, de que los miembros de mesa de varias urnas de ese municipio, me imagino que ya instruidos, hablados, coordinados, aprobaron al inicio de la votación que se votara con las dos cédulas, tanto la nueva como la vieja. Eso es un acto grave, un acto ilegal, fuera de la ley. Esto ha viciado el proceso, por lo cual este proceso con toda seguridad debe impugnarse y debe anularse, deben repetirse las elecciones en este municipio, porque han cometido una violación grave. Todos los que participamos en este proceso hemos tenido claro que se vota solo con las cédulas nuevas. Aquí donde estamos, si ustedes miran en esa urna, en la de atrás, en la de enfrente, allá, se está votando con la nueva. Quienes se están votando con la cédula vieja. Y qué casualidad que en un municipio de 28 se está dando esta situación. A pesar de que nuestros representantes se opusieron, dijeron que era ilegal, ahí tienen mayoría los miembros de la oposición y han aprobado una resolución con la que se pueden hasta meter ellos en problemas del índole legal por haber violentado la ley. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se impugnará toda la elección de este municipio? Así es, la vamos a impugnar y debe anularse. Ese proceso debe repetirse, o lo que la ley diga. Pero no es posible, no es posible que se den este tipo de cosas. Los miembros de mesa no están facultados para decidir con qué cédula se vota. ¿Con qué cédula se vota? Lo dice la ley. Y es con las cédulas nuevas. Así que hacemos esta grave denuncia. Le pedimos al Consejo Nacional Electoral que investigue. Para eso hay órganos electorales. Aquí hay un consejo departamental. Ya lo pusimos en conocimiento. ¿El consejo municipal de ahí para qué? Si ahí están con una gran mayoría del alcalde que tiene ahí a todos sus activistas en ese consejo. Pero el departamental, el nacional, debe actuar, debe constatar estos elementos y hacer lo que el derecho corresponda. Muchas gracias al abogado Mario Alonso Pérez, vicepresidente del Congreso Nacional de la República. Denuncia grave en Concepción del Sur, no sé por qué razón están ejerciendo el sufragio. Están votando con la tarjeta vieja y la nueva. Esto, según Mario Alonso Pérez, es ilegal. Y se va a proceder a impugnar todo el proceso de elección en el municipio de Concepción del Sur. Junto a Oscar López Aguirre, para Apple Cómo Habla, Donde Tu Voto, Es Tu Voz, les informo a Ángel David Muñoz. Muchas gracias Ángel David Muñoz. Sí, tu voto es...